Vamos a demostrarles en este momento cómo funciona el cerco eléctrico, que es una ventaja muy grande cuando se tiende el ganado al pastoreo. Podemos ver cómo es el consumo más uniforme y buena explotación del forraje, no hay mucho pisoteo, y luego que ya hayan explotado bien esta parte, se irán al otro lado donde el pasto está crecido, más de 60 centímetros, para poder explotar la vida. Jorge, tú manejas el cerco eléctrico, ¿tú mismo lo instalas? Sí. Cuéntame un poco, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Este es un cerco eléctrico que carga panel solar, hace pasar corriente por el cable, y así mismo vas a asistir a las latas. Cuesta un promedio de 400 soles a 350. El panel más el motorcito. Y aparte el cable. El cordón es aparte. Sí. ¿Los niños pueden instalar fácilmente este cerco eléctrico? Sí. ¿Tú lo instalas en tu campo? Sí. ¿Tú eres el encargado de energizar el cerco eléctrico? Sí. ¿Esto qué es, Jorge? El cordón que estamos viendo. Es un cable que lleva alambre. Alambre, ¿no? Sí. ¿Y de cuántos hilos será más o menos? De nueve hilos. Sí. Entonces, Jorge nos está demostrando que el uso del cerco eléctrico y la implementación es súper sencilla y barata. Y también aquí, Jorge, ha implementado, por ejemplo, un aislador casero. Eh... Imagino que este es de jefe de llanta y fierro de construcción. Ya no necesita un poste de fábrica, ni tampoco un aislador. Y la ventaja que estoy viendo es que este aislador es súper resistente, como es de heavy caucho, y no va a tener problemas de quebrarse cuando es expuesto al sol, a los rayos ultravioletas que secan el plástico y se quiebra. ¿Quién lo hizo esto, Jorge? Bueno, esto lo hizo mi papá. Tu papá lo construyó el poste más el aislador. Y es súper resistente, ¿cierto? Y a este lado lo tienen los terneritos, las cabras, las ovejas. Este es el pasto que van a pasar pronto las vacas, luego de terminar el pastoreo en este lado. Amigos ganaderos, no dejen de usar el cerco eléctrico, que es una herramienta muy útil en la ganadería para poder controlar que nuestras vacas exploten bien el forraje, las pasturas, y también podamos tener más tiempo en otras actividades que estar cuidando las vacas y al cuidado se encargue el cerco eléctrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!